Esta historia comienza hace mucho tiempo Cuando se crearía ese mítico lugar Siendo creado a partir de polvo Con la semejanza de una deidad Viviendo en el paraíso llamado Eden Vivía en este lugar sin preocupaciones Adán y Eva en dicho lugar ellos coexistían Viviendo en paz y en armonía Hasta que el día en el que su prometida Sería culpable de lo que acontecía El feroz amado en ese momento apareció Llevándose estas de ese maldito fruto Comiendo a una a una y escupiendo recito Eva si tú te vas yo también me marcharé Con esto la furia de la serpiente desperté Se abalanzó contra mí Te lo dije acteada copiando y mejorando el chataque Cortando el brazo y piernas con esto No volverá a hacer maldades Él es el padre de la humanidad Él en combate nunca dudará Pero el amor de quienes quiere no cesaría Él defenderá con su unidad a la humanidad Luchando contra dioses con su gran teología Entra en el combate nuestro padre Adán Siendo convocado para el Ragnarok Donde el primer combate ya se disputó Una clara victoria hacia los dioses Donde la esperanza quedó por los suelos Entre una manera muy destacable este gran guerrero Solo una manera para poder encarar a los dioses La fusión de los humanos y Valkirias para hacerles frente Tesoro desarrollado como monopla para poder vencerle Al hacer eso estarán juntos hasta en la muerte Y gustó a Zeus por no poder ser su rival Cambiaré las reglas de alimento para continuar Entra en la arena con su vasta velocidad Pero esto a poco le importaba a Adán Sin problemas esquiva cada uno de los golpes y lo regresa Acertan todos, incluso con más fuerza Zeus se desploma en el piso, sin energías Era demasiado pronto para celebrar Pues se levanta para continuar Cumple sus músculos y sigue la pelea La atología al máximo Entra a lo grande en escena Consumirá el seren de golpes que le encadena cargando el cintiño entre todos los que le rodea Él es el padre de la humanidad Él en combate nunca dudará Pero el amor de quienes quiere no cesaría Él defenderá con su vida a la humanidad Luchando contra dioses con su gran teología Entra en el combate nuestro padre Adán Debido al excesivo uso de la teología Debido al excesivo uso de la teología Pasará factura y sus ojos explotarían Aunque muriera de pie no le importaría Pues un Dios nunca se arrodillaría Él es el padre de la humanidad Él en combate nunca dudará Pero el amor de quienes quiere no cesaría Él defenderá con su vida a la humanidad Luchando contra dioses con su gran teología Entra en el combate nuestro padre Adán